Se llevó a cabo el segundo comité de la Comisión de Fútbol en Barranca Bermeja para definir las medidas de seguridad que se establecerán en el marco del partido entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata, hoy domingo a las 4 de la tarde. Leonardo Gómez Acevedo, secretario del Interior, habló de esta reunión. La coordinación con los delegados de las barras, Policía Nacional, Ejército Nacional, toda la contingencia para poder atender un espectáculo que esperamos nos dé. Toda la tranquilidad de los ciudadanos en Barranca Bermeja y se puede seguir disfrutando el fútbol en paz. Más de 400 personas entre autoridades y organismos de socorro estarán trabajando para garantizar la seguridad en los alrededores del estadio. Está garantizada la seguridad tanto en la parte interna como externa, donde se va a prestar un apoyo esencial a la movilidad y a la locomoción al interior de la ciudad, con la asistencia masiva de los hinchas del Atlético Bucaramanga que vienen desde esta ciudad para el encuentro deportivo. Se ha dispuesto un anillo de seguridad especial para que los hinchas puedan descender de los buses, lleguen al estadio, puedan asistir al evento y una vez finalice puedan abordar nuevamente los buses y salir en completa paz y tranquilidad hacia Bucaramanga. A partir de las 4 de la tarde se disputará este clásico santandereano con las fronteras abiertas. Las autoridades esperan que los hinchas disfruten este encuentro deportivo en paz. Gracias. Gracias. Gracias.